Hola amigos, terminamos ya el estudio de la lección de esta semana, viernes 2 de agosto. Se nos invita a leer dos pasajes del Deseado a todas las gentes, Calla y Mudece y el capítulo El toque de la fe. Simplemente dos párrafos con ideas muy bonitas que se presentan aquí. En el primero de ellos, cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante él, el silencio del alma se hace más distinta, hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y dice, fijaos que interesante, solo aquí puede encontrarse verdadero reposo. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo para realizar por Dios. En medio de este mundo, con tanto ruido, con la hiperconexión, con los celulares, con los móviles, con ordenadores, con tanta gente a nuestro alrededor, aunque sea de forma digital, se nos invita a guardar silencio. A escuchar la voz de Dios, a estar en calma. Dice que esa es la preparación necesaria para enfrentar los desafíos que tenemos cada día. Me encanta la idea. Y en segundo lugar, el contraste entre lo que la gente esperaba y lo que Jesús ofrece es un misterio. Dice, el hecho de que aseverara a ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchas veces nos cuesta entender a Dios. Nos cuesta porque nuestra mente no es explicable. Pero si es esto, ¿por qué no hace aquello? Así que vez tras vez Dios rompe nuestros esquemas y nos invita a confiar en Él sin más, aunque no lo entendamos. Ojalá esta sea nuestra realidad. Que Dios os bendiga. Amén.